Miren la hora que es 5.49 No es cierto Ya basta, ya basta por favor ¡Ya basta! Te quiero más que arrancha Falta la boca Corre Porque ya no lo estoy haciendo tan... Ha llegado el momento de que te bajes A tu escuela ¿Me das dinero? Yo llorando Bendiga chamota ¡Buenos días Berlines! ¿Qué? ¡Buenos días! Ustedes dirán, Connie ¿Qué te pasa? Todo está oscuro Parece ser buenas noches No. ¡Buenos días! Miren la hora que es 5.49 Hoy voy a llevar a Brice a un adolescente A su escuela Brice ya en la preparatoria Y ellos entran muy temprano Es muy diferente con Aranza Con Aranza Todavía me di el lujo de hacerle de comer La verdad, con Brice Va a ser completamente distinto Porque a Brice ya no hay que hacerle un lunch Ella ya no se lleva lunch Un adolescente Ya nada más come En la escuela Ay, así que este Pues nada, esto es muy diferente Muy diferente, muy diferente Merlines De hecho estoy pensando En todo No sé No sé No sé Hasta ahora Ok, estamos En el cuarto Ok, ya estamos en la casa de Brice No sé de qué estoy hablando yo Pense, no he dado la bienvenida Merlines de mi corazón Y de mi alma entera Bienvenidos a una nueva aventura de madrugada de Connie Merlines Esto casi nunca pasa De Connie Merlines Ay, mi piel De Connie De Connie De Connie Merlines Ay, mi piel ¿Por qué siempre me pasa esto? Me emociona a esta hora Si en este video ando media loquita Es la hora, no yo Ay Hola Soy bicarbonato hostileseno benzoato Me espantaste Yo te iba a despertar Ay, si estás llegando media hora tarde ¿Por qué? Oye, es que me levanté antes ¿Puedo entrar a qué hora? A las ocho Oye, a las ocho, ¿no? Pero me dijiste que ibas a venir y me levanté antes Y llegaste media hora después Híjole ¿A esta hora te levantas? ¿Todos los días? ¿Todos los días? ¿Todos los días? Entro a las siete Me levanto cuarto A las cinco Ah, porque elegí el día que entra más tarde A las ocho Voy a peinarla como peiné abris No No Ya no me peino Sí, te voy a peinar ¡Ay! ¡No! Te voy a arreglar yo ¡Ay! ¡Cállese! 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 A ver, de frente a los merlines De frente a los merlines De frente a los merlines Bueno Te estoy haciendo un gran look, ¿ok? ¡No creo! ¿Cómo se ve mi piñatita? No es cierto, a ver, estoy chiquita ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Este, ¿a dónde tú estás? Oigan ¡Corre, corre! Que si nos estás haciendo tarde Pues mi culpa no fue Todavía hay que pasar a desayunar porque se me olvidó tarde de desayunar ¿Dónde me desayunas? Sí vas a desayunar ¡Ay! ¡Soska! Te va a gustar que te llevas a tu escuela Y vas a decirme Tía venga a peinarme todos los días Sí No, porque yo no me peino No me gusta peinarme Hombre, no Ok Peinada a la escuela ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¡Quieren callarse! No, un beso ¿Por qué? Pues porque no es tu tía Hola, Anza Buenos días ¿Quieres que te peines también? No No, gracias También tú necesitas una peinadita, miren Sí, ¿verdad? Creo que a Alicia no le va a gustar mucho el tipo de maquillaje que le des, ¿eh? Te lo voy a maquillar también Dios mío, señor Salony No No, yo te voy a maquillar No, yo te voy a maquillar Yo soy la tía y hoy te llevo a la escuela Pero antes, déjame maquillarme yo No, te voy a maquillar yo también ¡Lo puedo hacer! Te voy a hacer tu make-up Mira, ¿no quieres parecerte a mí? ¡No! ¡Que o sea, criatura! ¡No! Mi make-up me queda perfecto ¡Tarán! Solo que el fleco es fleco, es lo más difícil de planchar, no se queda ¡Suscríbete! 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 porque no puedo. No puedo, Marta. ¡Ey, señorita! Cuando pruebas la técnica de la cuchara jamás querrás de enchinarte con el enchinador y la verdad se te olvida enchinarte con el enchinador. Ay, es que se me hace más fácil, así me las arranco todas haciendo. No voy a hacer papel. A veces pasa. ¿Se lo pasé en mi telo? Cállate. No, en la punta me estás enchinando. Que no, gris. Ay, es que tú te vacías diferente a mí. ¡Ajá! 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 ¡Ay, señorita! ¡O lo vengo ya! ¡Ya me las voy a ir! ¡Sí, señorita! Fíjate cómo se ve. ¿Ya viste? ¡Ay! Se me bajó la patita. ¡Se ve bonito! Y solo faltan unos desayitos sonríes. ¡Qué bonita sonrisa! ¡Soy con el changuito que sonríe! ¡No! Aquí no, porque nada más que... ¿Por qué no? ¡Ay, Chari! ¡No! ¿Por qué aquí? Tu línea es esta. ¡No hablamos de esto ni de esto! ¡Hablamos de esto! ¡No manches, no! ¡Cállese! 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 ¡Vale! ¡Lin, lin, 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 lin... ¡Y soy la otra muy útil para los gatos! Pero de gato, Brice Ah, cerró Ya, listo Vamos, que se nos ha tardado para tu desayuno A ver, a menos me voy a poner mis calcetas Ay, Brice Voy a hacer sus ideas Brice ¿Quieren mini waffles? ¿De cereal? Estos que les traje a Aranza Saben que les gustaron a las niñas Porque lleva más de la mitad 10 segundos más tarde Abre la boca Abre la boca Saca la boca Corre Porque ya se la está haciendo tal Exquisito, maravilloso, increíble Apetitoso, sabroso Apúrate, apúrate Se va a poner el short, dice Que no veamos ¿Ya ves todo? Ajá ¿Cómo que audífono? ¿A qué vas a la escuela? Escuchamos el caudillo Confira Ah, esto ya se lo haré No, la geloquitis La geloquitis quiero yo Tienes mucha basura aquí Esto se lo hago a desayuno Ay, bueno pues Ya Va bien, va perfecta Diferente la mochila de ella A la de Aranza ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cuánto ha crecido, Brice? Me acuerdo cuando la llevó Con su mochila de roditas A la primera Ahí te voy, San Pedro Ay, Connie Ay, Dios mío, qué vergüenza Perdón Miren, ya amaneció Ya está el D Ya está el D Qué buen servicio Estamos saliendo a las 6.43 Y no es lo de PM y AM Está mal configurado mi reloj Ay, no Hay tráfico lo que nos faltaba Pero bueno, no vamos a formular Pero aún así hay tráfico ¿Lo lograremos una hora para llegar? Yo creo que sí El que no arriesga, no gana Bueno, como te decía, Brice Entonces Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¿Entendiste? Tienes que poner atención ¿Quieres examen hoy? No Ah, bueno Vamos a ir con el tiempo Ok Nada de novios No Bueno, sí Puedes tener uno que otro ¿Cuántos años tienes? 6 Ah, sí, ya deberías haber tenido 2 Yo no quiero, no Yo te entregué todo Porque Ok Estas palabras me gustan más Pero Concéntate, concéntate, concéntate No te voy a pegar, hombre Cuidadito y me sales con una materia reprobada, eh Yo nunca hago eso Porque se te da todo Todo ¿Te falta algo? Ya lo resolví Le escribí a Santa No Entonces échale ganas a la escuela ¿Cuánto me recarga? O recarga ¿Para qué necesitas recarga? ¿Eh? Para investigar Para investigar Para investigar en Facebook y en Instagram, ¿verdad? No Para investigar ¿Algunos centímetros más tarde? Venir con un adolescente implica llevarla por su café Ahora resulta Mémelo, mamá Bye Bueno, mamá, bueno ¿Cómo ya no me agarro un beso? Es de que pase el carro, no se puede tope Oye, qué rico, oye, oye Este es un sandwich de pechuga guacamole O un baguette ¿Qué es eso? De un baguette Pastelito, ¿no? Un baguette de pollo Una donita Este es como una pastelita Y este es como una donita Tengo el desayuno de Brice de la escuela No sé qué Se siente bien raro venir al Starbucks a esta hora No hay gente Ahora, a desayunar Mira tu desayuno que te compré Casi te lo hice yo Ay, casi, casi, ¿verdad? Sí, desayuna, ¿sí? Sabe Delicioso Se va a pincar Se va a pincar Ay, remuele bien mi nena No se vaya a atorar A ver un zapito ¿Está rico su sandwich? Sí Yo se lo hice con mucho amor y mucho queso Ay, está comiendo la nena Una moririta, dos moriritas Oye, te pusieron Pris, ¿no, Brice? Siempre me ponen Pris Siempre Orgullosa de esta mujer sota Orgullosa, Merlín Yo la llevaba a la escuela Cuando iba al kinder La primaria De hecho, hay un video todavía Que tu mamá me mandó apenas De tu cumpleaños Que te hicimos en el kinder Pero su mamá No puede estar porque su mamá trabajaba Yo la llevé al cumpleaños Y estaba con todas las bolas de chamaquitos En el kinder No, 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 no ¿No quieres la peña? No ¿No? No 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 ¿Por qué crees? Yo también quiero llorar ¿Por qué crees tanto? ¿Por qué no quieres llorar? No me sale mucho Hasta Roxy vino y está, ¿quiere llorar? No sé Se me dio sentimiento El sentimiento que ya creció Estaba chiquita Les juro Martínez que quiero ser esa mujer Que cuando tenga hijos Las pueda llevar Quiero ser esa mujer que pasa por su café Y lleva a su hija a desayunar y se va a la escuela Bueno, trabajaré duro Para lograrlo Ha llegado el momento De que te bajes A tu escuela ¿Me das dinero? Yo llorando Es que si no acabo ya no voy a desayunar al rato Se me olvidaba que esa edad pide el dinero En este momento se me quitan las ganas de tendrán A ver, agárrame la cámara ¡Ah! ¡Qué hermosa eres! Yo no me he ocupado sin cuenta Pero bueno Y aquíate con el cambio Gracias De nada ¿Comes bien? Sí ¿Comes bien, eh? No nos agarrando cualquier cosa No como porquerías Bueno, pues Bueno, bye Unos chatos no son más comida Unos chatos no son más comida Unos chatos no son más comida Despídete de Rosy Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye Le echas ganas a la escuela Pones atención Te sientes al frente No atrás No platiques No te vayas, no te vayas Ay, cuánto ha crecido Ay, quiero llorar Nunca la había visto Entrar a su escuela Que no te vayas Ahí va Crecen tan rápido Quiero llorar No, en serio quiero Ay, ya entró Ya no la veo Vamos, vamos a hacer Cosas Importantes en la mañana Ya que me levanté temprano Merlines Pues porque ustedes lo pidieron Ahora tocó A un adolescente Mis dos sobrinas Ya llevé a la escuela Pues espero les haya gustado Este video La verdad para mí fue una experiencia Una experiencia Importante en la vida Porque Es como La Cody del futuro Pues yo sí quiero tener hijos Merlines Y la verdad es que esta parte De llevar a la escuela La aranza Y después abrir Me dio como O sea Como todo esto pasó En una semana Fue como Wow Crecen tan rápido O sea, de verdad lo sentí así Como Ustedes me entienden No, ustedes me entienden Yo estoy todo Sigo enredada Pero bueno, entendieron el punto Merlines Cómo me sentí Pero me gustó Me gustó No, 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 no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no No Ok Listo Ya Merlines pues hasta aquí el video Yo soy Connie Y esto fue Connie Connie Berlín Los amo Adiós Hoy voy a llevar a un adolescente a su escuela Como llevé a Aranza porque ustedes lo pidieron ¿Verdad? Y bueno, llevo a mi mamá Porque por aquí se va a correr Sí, me voy a correr temprano también Pero antes voy a darle un besito a Aranza Ay, Aranza no está aquí Ey, no te vayas Aquí hay más videos que te pueden gustar No 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 No